El cerebro no es un músculo, pero en algunos sentidos funciona como si lo fuera. Hay que estimularlo y entrenarlo, al igual que hacemos con el resto del cuerpo, con actividades que se deben convertir en hábitos diarios. Los expertos han determinado que casi la mitad de las personas que padecen demencias podrían evitar estas patologías y o retrasar su evolución si modificaran algunas conductas consideradas de riesgo. Y es que, antes de que una persona padezca un deterioro cognitivo o una demencia, está expuesta a una serie de eventos desencadenantes. Es lo que se llama factores de riesgo y, en muchas ocasiones, está en nuestra mano prevenirlos con acciones cotidianas. Estos factores de riesgo son menor educación, hipertensión, discapacidad auditiva, tabaquismo, obesidad, depresión, inactividad física, diabetes, escaso contacto social, consumo excesivo de alcohol, traumatismo cráneo encefálico y contaminación del aire. La prevención primaria, como por ejemplo la vacunación o la educación sanitaria, evita la aparición de enfermedades. Del mismo modo, llevar un estilo de vida saludable ayuda a nuestro cerebro a mantenerse igualmente sano. En este sentido, realizar tareas de estimulación cognitiva es fundamental para mantener un buen estado de salud. Si esto se acompaña además de ejercicio físico y de una alimentación equilibrada, el resultado no puede ser negativo. La estimulación cognitiva trata de mantener en forma las habilidades del cerebro. A diario recibimos esta estimulación a través de muchas actividades que nos resultan tan cotidianas que ni somos conscientes de ello. Por ejemplo, cuando conducimos, nuestro cerebro recibe muchos estímulos y se mantiene alerta. E igual ocurre cuando estamos trabajando, cuando leemos un libro o cuando jugamos al ajedrez. El problema surge cuando realizar actividades que siempre nos han resultado cotidianas empieza a resultarnos más trabajoso y dejamos de hacerlas. O cuando de repente llega la jubilación después de toda una vida trabajando y nuestro cuerpo y nuestra mente dejan de estar ocupadas. Por otro lado, el aislamiento y la reducción de las interacciones sociales y del contacto físico con otras personas provoca un sentimiento de soledad y un incremento de las tasas de depresión que pueden afectar significativamente a la salud cerebral. Para mantener un cerebro sano principalmente se recomiendan las medidas de prevención primarias como son mantener una buena alimentación equilibrada con una dieta mediterránea, mantener unos niveles de ejercicios de ejercicio físico semanales aceptables, simplemente el hecho de salir a andar. También la socialización, evitar la soledad no deseada, compartir con la gente, también controlar los factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, el colesterol, etc. Y principalmente hacer ejercicios de estimulación cognitiva, ejercicios que sean demandantes y que sepamos desarrollarlos y solucionarlos para conseguir ahí también ese bienestar emocional de sentirnos ocupados y que somos capaces de hacer las cosas. ¿Cómo estimular el cerebro? Para estimular el cerebro se pueden hacer muchas actividades dentro de la cotidianidad como por ejemplo fomentar la lectura, el aprender a utilizar algún instrumento nuevo, aprender a cocinar, a tocar un instrumento musical, hacer tareas de estimulación demandantes como puede ser crucigramas, sudokus, autodefinidos, pero siempre variando el nivel de dificultad, puesto que si no llegamos a tener como cierto nivel de relajación en el que cuando estás haciendo un crucigrama te preguntan alguna palabra y como tú ya te la sabes de memoria no te pide una demanda a nivel cerebral y es un poco lo que se denomina el pilates mental o neuropilates que a fin de cuentas lo que se trata pues eso de variar un poco las rutinas que hacemos para ir creando nuevos circuitos cerebrales y que nuestra salud cerebral pues vaya mejorando. Ninguna de las actividades que hagamos va a evitar que el tiempo pase y que nuestras capacidades cognitivas vayan mermando, pero sí podemos retrasar los efectos del paso del tiempo por nuestro cuerpo y nuestra mente y si en algún momento notamos que algo no marcha como debería será el momento de ponerse en manos de los profesionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!